Los hombres no lloran o aguántate como los machos. Son construcciones que influyen para que los hombres repriman sus emociones, pues esto se asocia con la masculinidad. Por estereotipos, los hombres no pueden ser emocionales, por lo que no piden ayuda cuando se sienten mal y tampoco acuden a terapia psicológica. Desde muy chiquitos los hombres aprenden que sus expresiones emocionales deben ser siempre anuladas, o sea, que un hombre no debe llorar, que un hombre no debe expresar que sufre, al contrario, siempre debe ser fuerte, siempre debe ser como el que resuelve todo, el que provee todo y no el que sufre, el que le duele. Entonces, esto no significa que no sufran. Sí sufren, nada más que lo ocultan, lo reprimen y por lo regular tienen pocas herramientas para lidiar con el dolor y la frustración, a diferencia de las mujeres que nosotras no traemos esta carga respecto a nuestras emociones, entonces de una u otra manera podemos llegar a ser más sensibles o a demostrar más nuestra sensibilidad con más libertad y eso nos da la facilidad, por ejemplo, de hablar con una amiga, de hablar con mamá, de hablar con papá, de llorar cuando lo tengo que hacer, porque llorar es muy sanador, de poder expresarme emocionalmente y no tener que ahogarme en ese sufrimiento, mientras que de repente los hombres no tienen como conversaciones tan sensibles o con esta carga emocional en sus redes de apoyo y eso hace que sea más fácil recurrir a lo otro. A nivel nacional, de acuerdo con el INEGI, en los últimos años se han incrementado los suicidios, pues 8 de cada 10 fallecimientos por esta causa ocurren en hombres. Por lo regular puede tener que ver con esto, con un estatus, con la pérdida de empleo, una cuestión económica, pero también tiene que ver con adicciones, con alcoholismo, tiene que ver con la frustración, con no saber cómo expresarse emocionalmente, con rupturas amorosas también. O sea, el suicidio siempre es un tema multicausal, se dice, hay muchas causas, no solo es una. Hablar de la importancia de la salud, tanto física como mental, es vital para que los hombres acudan a los servicios médicos. Cuando tengo pacientes hombres, casi viven mucho en soledad el dolor que están trayendo, mientras que las mujeres siempre vienen como diciéndome, y es que mi amiga me dijo, y es que mi hermana me comentó, y es que mi mamá también me dice, y es que, o sea, te das cuenta de cómo la red de apoyo es más sólida hablando emocionalmente del tema, y que los hombres de repente viven esto en mucha soledad, porque tal vez cuando quiero hablarlo, la gente no me toma en serio, o la gente se saca de onda de ver que yo como hombre estoy hablando de mis emociones, o de cómo me siento, y eso nos hace menos hábiles al momento de tratar las emociones entre hombres. Entonces creo que hay que volverlo más habitual. con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.